Música Bueno, decía Sun Tzu, si quieres triunfar en 100 batallas, en todas las batallas que entres, pues tienes que conocerte a ti mismo y conocer al enemigo. Hago un llamado pues a que estudiemos a nuestro enemigo político, a nuestro enemigo histórico, a los Estados Unidos, su idiosincrasia, su política, su estrategia, su sociología, su historia, su organización, cómo ellos actúan, tenemos que conocerlos para entenderlos y saber qué podemos esperar de ellos. Los Estados Unidos, fíjense lo que están haciendo actualmente, la actitud que tiene el presidente Obama, esos ataques directos contra nuestro presidente Maduro, contra nuestro proceso, las actividades que está teniendo el comandante de la cuarta flota, que ha venido dos veces, ha venido este año a Colombia, la actividad que tiene desde Colombia el paramilitarismo, ya vamos a enlazar esto y quisiera que viéramos, pues ya teniendo una idea, una referencia en realidad, bastante corto porque es un tema complejo y profundo, una materia para estudiarlo con mucha profundidad, a los Estados Unidos, al enemigo de los que quieren independencia, de los que quieren libertad, de los que quieren patria soberana, a los que proponen el socialismo para enfrentarse al capitalismo, por supuesto que esos son enemigos de los Estados Unidos y ellos lo ven de esa forma. Vamos a ver directamente cómo han actuado los Estados Unidos, cuáles son sus ideas, cómo las plasman en la realidad, porque ellos son una potencia militar, pero una potencia militar que ellos quieren imponer su política mediante la coacción, mediante la presión, obligando a los países a que entren pues dentro del sistema político económico que le interesa al grupo que gobierna en Estados Unidos, el grupo que gobierna en Estados Unidos es una coalición militar, industrial, empresarial, financiera y comunicacional, son los mismos grupos, esas cuatro áreas, financiera, la industrial, industrial militar y la comunicacional, son los que gobiernan en Estados Unidos, son los que marcan los intereses de los Estados Unidos y por supuesto necesitan otros países que entren en el esquema como neocolonias para trabajar sobre ello. Cómo esa estrategia, ese destino manifiesto de los Estados Unidos, cómo lo organizan ellos. Vamos a ver este primer video de las bases militares que tenemos en América Latina, las bases militares de los Estados Unidos. Como parte de su estrategia de dominación geopolítica, los Estados Unidos han desplegado en América Latina y el Caribe un entramado militar que se compone de una base operativa principal con 971 hombres en Guantánamo, Cuba, un sitio operativo avanzado con 418 hombres en el aeropuerto Enrique Soto Cano, Honduras, tres locaciones de seguridad cooperativa, una en el aeropuerto internacional Reina Beatriz, Aruba, otra en el aeropuerto internacional Ato, Curacao, y una tercera en el aeropuerto internacional Comalapa, El Salvador. En Colombia, cuentan con las siete bases incluidas en el acuerdo firmado recientemente por el gobierno de Álvaro Uribe, además de las instalaciones y radares acordados con anterioridad con el Plan Colombia. En Perú, si bien la base militar de Iquitos no forma parte de ningún acuerdo con los Estados Unidos, la presencia de soldados norteamericanos es real y ha sido denunciada en numerosas ocasiones. En el extremo sur del continente, se halla la Fortaleza Malvina, gran base militar extracontinental de la OTAN, que es hoy el principal aliado de los Estados Unidos. Este mapa se completa con la reactivación de la cuarta flota de la Armada estadounidense que patrulla los mares latinoamericanos desde el año 2008. Sí, a ese mapa, aparte de agregarle esa cuarta flota que había sido desactivada después de la Segunda Guerra Mundial, y se activó ahora precisamente porque lo necesitan los Estados Unidos para sus planes. Cuando los Estados Unidos ven estos países que quieren hacerse libres con Venezuela, dando el ejemplo, y después de Venezuela, entonces sigue Brasil, sigue Ecuador, sigue Bolivia. Se incorpora a países también como Argentina, con proyectos muy particulares, muy singulares, no necesariamente iguales al nuestro, y se fortalecen con la Cuba revolucionaria, pues eso los lleva a crear esa cuarta flota. En ese mapa también no se señala, allí faltan las bases de la OTAN. Es bueno que sepamos los venezolanos, los compatriotas del pueblo, del poder popular, de nuestras comunas que están inscribiéndose masivamente en la milicia. En esa milicia bolivariana nosotros debemos identificar y profundizar estos estudios. Allí faltan, en esos gráficos que estábamos viendo, las bases de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que esa es la genuina expresión de lo que es el capitalismo. Los países que forman la OTAN son realmente los enemigos, cuya cabeza visible en este caso es los Estados Unidos. Y nosotros mencionamos los Estados Unidos porque ellos son los líderes de la OTAN, son el país más poderoso dentro de ese sistema imperialista que compitan entre ellos. Allí faltan las bases de la OTAN que están en las islas Guadalupe, por ejemplo, en las aves de esas islas de Sotavento que están después bajando de Puerto Rico, bajando de Puerto Rico hacia Trinidad. Allá hay pequeñas islas como las islas Virígenes, como las islas de Sotavento, como Guadalupe. Allí hay bases de la OTAN. Vamos a ver un gráfico más adelante donde veremos esas bases. Allí puede verse, allí puede verse alguna de esas bases de la OTAN. Y también cuando veamos Suramérica, están bases de la OTAN. Escúchenlo, en la Guyana. En Guyana tenemos bases de la OTAN y tenemos bases de la OTAN, que es lo mismo que decir Estados Unidos, tenemos bases de la OTAN. También en la Guyana francesa. Entonces, si ustedes ven el mapa latinoamericano, fíjense el mapa ese que tenemos allí. Estamos rodeados, rodeados completamente por el despliegue militar de los Estados Unidos. Ese es el despliegue que nosotros estamos viendo hoy día. Con ese despliegue, ellos garantizan que no tienen que movilizarse. Ya tienen sus tropas, ya tienen sus tropas colocadas allí en nuestra área latinoamericana. Y esto empezó... Mire, hay un folletico que gentilmente me regalaron acá en TVFAN, en Mayor Sedeño. Intervenciones de los Estados Unidos en Norteamérica. Este fue un libro publicado por el Ministerio de Educación Superior. Fue revisado por Eva Gollinger. Y es un libro bien importante porque nos habla de las intervenciones militares. Esto, intervenciones de los Estados Unidos en América Latina. Nosotros vemos cómo los Estados Unidos comenzaron del mismo siglo XIX con sus invasiones. Así con esa doctrina manifiesta y invadieron México, invadieron Centroamérica. En Centroamérica han estado permanentemente. Ya a finales del siglo XX es cuando se mueven a esa Sudamérica. Ellos, su dominio, su pato trasero verdadero fue Centroamérica y el Caribe. Cuántas invasiones a Nicaragua, cuántas invasiones en todos los países. Fíjense, en Cuba, por ejemplo, en el año 1899, cuando ya estaba terminando la guerra cubana, la guerra de independencia cubana, donde no necesitaban apoyo los Estados Unidos porque ya habían triunfado. Ya los Estados Unidos habían intentado ingresar, por cierto, en esa guerra a través de un venezolano, por cierto, Narciso López, Narciso López, quien peleó aquí en Venezuela y luego se fue a Estados Unidos, se hizo agente a los Estados Unidos y participó en esa guerra de independencia cubana los Estados Unidos tratando de participar allá. Como se le iba a ir esa parte de la fruta que ellos querían que les correspondía, entonces ellos inventaron un atentado. Se demostró que eso fue un invento de ellos y hundieron un barco en la bahía cubana, el Mayne, y dijeron que eso se lo había hundido a España. Entonces declararon la guerra a España y de una vez entraron a Cuba y tomaron Cuba para atacar supuestamente España, cuando ya España estaba vencida por las tropas revolucionarias y mambices cubanas. Igualmente aprovecharon de rechazo, así se tomaron también a Filipinas, que era otra posesión del imperio español. Entonces, Centroamérica, bueno, ha sido el terreno, el territorio que ellos han pisado, Nicaragua, cuántas veces han entrado a Nicaragua, cuántas veces entraron a Panamá, le quitaron esa zona a Colombia para hacerse del canal de Panamá. En Latinoamérica ellos trataron de entrar por primera vez en 1882, 1982. Fíjense qué casualidad, cuando llega Ronald Reagan al poder, cuando llega el neoconservadurismo, cuando llega el neoliberalismo, la expresión política del neoliberalismo es el neoconservadurismo, es el ala más radical de la derecha norteamericana que representó Reagan cuando entró por primera vez. Y Reagan pues tenía un plan para invadir Surinam, pero eso fue, se lo descubrió Holanda, y como Holanda había sido país colonial que dominaba en Surinam, pudo abortarlo, pero tenían ese plan. Sin embargo, esto ya era el término de la Guerra Fría, ellos cuando termina la Guerra Fría, se deciden entrar en Suramérica y ese plan que le hablaba Surinam, pero también en 1890 ya entran directamente, ya una vez que se cae el muro de Berlín, una vez que se disuelve la Unión Soviética, esa implosión de la Unión Soviética, ellos entran directamente y entran con el Plan Colombia, 1890, entran con ese Plan Colombia que no es un plan, que no es más que un plan de dominación, y a través de Colombia, que haya habido una conexión en Colombia, que debemos saberlo histórica, en lo que es entre lo que es el monroísmo, la doctrina de monro con el santandereanismo, con la doctrina de Francisco de Paula Santander, esos siempre han estado alineados y por eso siempre nosotros hemos tenido esa amenaza norteamericana a través de los gobiernos oligárquicos que hemos tenido en Colombia, que se identifican totalmente con el santandereismo y que se identifican con los Estados Unidos. Así, pues en los años 90 ya ellos entran en Colombia y posteriormente ya conocemos la historia de sus incursiones directas, porque políticamente han intervenido antes, por lo menos en 1974 en Chile, el golpe contra Allende, eso es conocido que esos fueron los Estados Unidos, pero no fueron directamente con sus tropas, sino a través de sus intrigas y a través de sus trabajos políticos. Ya a partir de los años 90 sí entran directamente en América Latina y en esa década, pues ya en el 2002 comienzan directamente contra Venezuela. Ese golpe de Estado que se dio en Venezuela en el año 2002, ¿quién tiene duda que esos fueron los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Quién tiene duda que los golpes de Estado que se dieron en Honduras contra Zelaya, los golpes de Estado que dieron en Paraguay, son golpes de Estado, el de Honduras, por ejemplo, con intervención militar, militares que estuvieron apoyando a esa ala derecha de Honduras. En Paraguay, eso fue apoyado por los Estados Unidos de Norteamérica, los golpes de Estado que intentaron dar en Bolivia, los que dieron contra Evo Morales, los que dieron en Ecuador contra Rafael Correa, los que están dando en este momento en Brasil, todo eso es apoyado por los Estados Unidos para ellos garantizarse el control y el dominio de Latinoamérica. Lo que en Venezuela hicieron en el 2002 y han continuado permanentemente, esa guerra permanente que han tenido contra Venezuela, es parte de esa política, es parte de este sistema que usan los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces vimos pues la vocación en la primera parte y vimos un esbozo muy ligero de la vocación que tienen los Estados Unidos de dominación, el deseo, la decisión que ellos tienen de controlar el mundo y específicamente su patio trasero que es Latinoamérica. Y también estábamos viendo ahora que no están jugando, como dice nuestro presidente Maduro, no están jugando carritos, y como dicen los cubanos, no están echando cajita, están en serio, miren todas esas bases militares que tienen desplegada en Latinoamérica y que nos tienen rodeado, y esas bases militares tienen tropas allí. Y en las de Colombia, por ejemplo, ¿se acuerda el escándalo que hubo con las bases militares de Colombia? Los norteamericanos declararon que ellos no necesariamente necesitaban tener tropas allí, sino que son bases que están al servicio de ellos y tienen personal logístico y en el momento que ellos requieran trasladar tropas para Colombia, los hacen rápidamente y tenemos nosotros aquí al lado nuestro, en nuestra frontera, pudiéramos tener en un solo día dos, tres divisiones norteamericanas sin contar la cuarta flota, que la cuarta flota nos la han desplazado cuando el golpe de estado del 2002 nos la pusieron al frente de nuestras costas, estuvo en nuestras costas, inclusive helicópteros y aeronaves de esa flota sobrevolaron y entraron a territorio venezolano, esa flota la pueden movilizar, entonces estamos rodeados por esa potencia norteamericana, una potencia que ya conocemos, que tiene toda la capacidad para destruirlo, que tiene toda la capacidad para armas nucleares, inclusive esa voracidad que tienen y tienen el despliegue militar para entrar en nuestro territorio cuando así lo consideren conveniente. Bueno, entonces ya hemos visto, estudiando el paramilitarismo, el enemigo histórico que nosotros tenemos, los Estados Unidos, y que no están jugando a carritos, que están desplegados en verdad en todas las zonas y que nos tienen rodeados, está rodeado Venezuela, está rodeado Brasil. Ahora bien, ¿cómo tiene que ver el paramilitarismo con esto? ¿Cómo se expresa el paramilitarismo? Vamos a verlo en el próximo segmento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!